¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2. Vamos a seguir buscando a esos Gwen que iban a volver y que no volvieron, que fueron secuestrados por otro matón de estos de Londra. Y no, hay que meterse aquí. Hay que entrar aquí. Hay que profundizar en esta excavación para ver qué los tienen haciendo aquí. Los tienen cavando, los tienen secuestrados sin más. ¿Sabes dónde tienen a los prisioneros? Las dependencias de los trabajadores son ya unas telas. Estarán allí. Cuando entremos, intentaré el liderazgo. Vale. Los prisioneros estarán tras la puerta. Alguien debe mantener la puerta abierta. Méteme ahí y yo te la sostengo. Venga. Abre, abre, abre. Vale, ya estamos. Creo que tenemos que montar a esta gente. ¡Chas! Vale, 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 vale. Aquí se va a liar, eh. Madre mía, el arma de portador de muerte, eh. Esto mete, eh. Pero si tenía aliados aquí hace un momento. Está medio muerto ese tío. Tengo tres aliados al lado y me está viniendo a pegar cuerpo a cuerpo. Es increíble. Vale. Vale, se está cao también. Al que es del escudito hay que matarlo, eh. No me queda ya más. Bueno, lo hemos usado mientras hemos podido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, prima? ¿Dónde vas? Venga. Toma. Pa' tu casa. Eh, ya, ya. Eso vale. Hay alguien ahí disparando, eh. Tío, pero ¿cuántos hay? Ah, tío, no le he activado. Vale, ahora sí. ¿Se puede forzar aquí el qué? Forzar la puerta de la celda. ¿Para que hay gente? Aquí no hay absolutamente nadie. Vale. Ese que dispara, no sé si es un aliado, si es un enemigo. Vale, está aquí arriba. Hola. Vamos a crear más. Vamos a subir. Vamos para arriba. Hola. Igual, igual me he venido yo un poco arriba, subiendo, eh. Yo también sé pelear. Tío. Estoy matando a aquel. Y aquí. Vale. ¿Cómo que no ha muerto ese? Ahora. Hola. Mira este. ¿Qué haces tú? Venga. Venga. Y me tocas. Y tú. También te vas a llevar, eh. Listo. Bueno, listo. Bueno, listo. No sé si están muertos todos. Ya está. Vale, ahora me he acabado con el que quedase. ¿Esto qué es? Que coge el módulo de acceso. Bueno, ya lo tenemos. Entro en el apartamento de Pink. ¿Qué apartamento? ¿Dónde es? No, no. Es arriba. Es arriba, es arriba. Pensaba que era abajo. Ya, ya. Lo veo. Ya va a ir para adentro. Todavía no hemos terminado, eh. Porque al Piric este no lo hemos encontrado aún. Suena ahí como si hubiese... Un filo brillante o algo, ¿no? Un fragmento de filo brillante. Sí, sí, sí. Hay un fragmento de filo brillante aquí. ¿Cómo lleva hasta él? Ah, vale. Está aquí al lado. ¿Por aquí? Sí, por aquí parece. A ver qué pasa aquí. Sus fuerzas eran antiguos camaradas míos. Los mandaron fuera y volvieron siendo otros. Tenían la mirada partida, como máquinas. Y confían oídos puestos sin rechazo. No suena. Vaya. Vale. ¿Cómo he pagado? Mierda. ¿Pero qué ha pasado ahí? Eh... ¿Se le ha cargado el propio Piric? Eh, no te escondas. Vale, ahora. Venga, toma. Venga, toma. Venga, toma esta. Componente de cañón de riel. Vale, eso seguramente valga para algo, eh. Y aquí he escuchado vocecitas mientras estaba matando al otro. Vale. Vale, está aquí encerrado el LAN, ¿no? Pfff. Madre mía. ¿De qué? ¿Del paraíso eterno? Ya nunca me uniré a la ascensión. Ah, entiendo que no te trajeron por la fuerza. Me envió Otoso. Otoso no entiende nada, ni vosotros. Un ancestro viviente nos ofreció la salvación y uno a uno habéis matado a sus mensajeros. Lamento decirte que no hay ningún paraíso. Walter os usaba. No sabe dónde estáis ni le importa. Si le importara, estaría aquí. Y tú pretendes que te crea. Lamento puedo pegar un flechazo a la cabeza, eh. Lan, esto no es seguro. Regresa al asentamiento. Otoso está preocupado por ti. ¿Te gustaría verlo? Supongo. Además, ¿tengo otra opción? Haré que todos vuelvan a salvo. Hasta este ingreso. Quizá él no aprecie lo que has hecho. Pero los demás sí. Venga, anda, tira. Tira, tira. Que todavía te pego un flechazo a la cabeza y... Y ahí sí que vas a ascender al cielo. Veré si llegaron a salvo a Costa Funesta. Y hablaré con Otoso. No me contó en toda la verdad. No sé que ya he entrado en nada, ¿no? Oscuridad, mucha oscuridad. Pero no, no hay nada importante. Vale. Pues... Nos vamos. Nos vamos a... Costa Funesta. Zona de las Soles. Estaba mirando. Vale. Estaba mirando a ver si he encontrado una zona de hidroalas. Que está a continuación de la historia principal. Bueno. Pero supongo que eso... Pues es parte de la historia principal. Y no voy a encontrar un hidroalas por ahí y por acá. Eh... Mejorar el guantalete de espectro. ¿Y eso? Ah, lo puedo mejorar con lo que he pillado de... Del Piric este. Amigo. ¿Veis? Para acabar ya esta misión secundaria. ¿Puedo saltar por aquí? No, pierdo más tiempo intentando saltar por aquí que dando la vuelta. Una vuelta muy tonta esta que hay que dar aquí, eh. Muy, muy tonta. Vale. Pues, eh... Vamos a mejorar el guantalete. Objeto de misión. Ahí está. Mejora del guantalete de espectro. Venga. ¡Pum! Guantalete de espectro mejorado. Que por cierto, no lo he probado aún. Ha desbloqueado el modo de cañón de riel para guantalete de espectro. Ahora puede disparar un potente proyectil cargado. Capaz de atravesarlo a los enemigos. Mantén R2 para cargar el arma. Pulsa... Eh... Suelta R2 cuando esté completamente cargada. Sobrecargar el arma para que se recaliente temporalmente. Consejo de tonal marcador de un objetivo con un disparo cargado de cañón de riel. El frigida daño adicional. Vale. Puede ser guantalete. Hay que probarlo, eh. Sí, sí. Cuesta chispas. Chispas y esquirlas. Con chispas y esquirlas lo hacemos. Este es cañón de riel y este es bombardeo de esquirlas. El cañón de riel es el que acabamos de conseguir. Ok, pues hay que... Hay que darle... Una probada, eh. Hay que darle una probada. Bueno. Motosu. ¿Dónde estás? Motosu está un poco escondido, ¿no? Aquí es la última punta. Uy, ey, ey, ey. Bueno. 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 No. Bueno, me voy a salir de casa. ¿Cómo están, Lan y Otosu? No tienes ninguna prueba real. Walter podría volver. Si eso fuera verdad, ¿no lo habría hecho ya? Ahora vuelvo. ¿Vale? No fuiste sincero conmigo Lo sé Tenía miedo de que si sabías que Dan se había ido Con Pyrrhic no hubieras ido a buscarlo Aunque tu intención sería noble Pareció la clásica Manipulación de Londra Lo siento ¿Cómo te puedo compensar? Cuidando de Lan Y de quien lo precise No será el único que aún se cree las mentiras de Londra Tienes razón Muchos aún lo niegan Y cuando nuestros compañeros Los que dejamos atrás por Walter Sepan que se los abandonó a breve Bueno El recibimiento ha sido algo frío Entonces os queda trabajo Llenad ese vacío Eso no será fácil Nos ayudaremos ¿Crees que llegará a reaccionar? Sí Algún día Necesita sentirse querido Y que sea de verdad Convéncelo Tú puedes Vale Has ayudado a los cuentes Obvio Puntito de habilidad Venga Vamos a ver esos puntitos de habilidad Vamos a dejar ya Lo de maquinista a tope Y vemos que Como que lo podemos meter ahora Vale Esta rama la hemos dejado ya a tope El superviviente ¿Qué es lo que tenemos nuevo en superviviente? A ver Despliegue el escudo Sostenir la capacidad de crear y desplegar escudos portátiles No soy yo muy a eso Recuperar resistencia de armas más rápido Si la salud es crítica No sé No me he terminado de gustar Aputar mientras planeas Me gusta esta Sí Y ataque con refío contra máquinas Eh Sí Voy a ponerlo para probarlo Vale Hemos desbloqueado aquí Una nueva habilidad Que ni siquiera he mirado Que es Marca de la cazadora La que tengo puesta ahora mismo Es esta Una expresión de descontrol Pero creo que no me he terminado de gustar del todo Porque solo vale para máquinas Y ahora mismo no estamos en un punto de enfrentar a máquinas Me da igual Voy a dejarlo porque las máquinas son más problemáticas que los humanos Tenemos que seguir aquí una bobina Aguenta lanza elemental Daño cuerpo a cuerpo Y ataque potente plus En un nivel Con la lanza se refiere aquí a las lanzas estas o No sé si se refiere a estas No, para esto Para esto no es ¿Para qué es esta que he conseguido? En cualquier atuendo Ah, que es para una atuenda A ver Baja la defensa de todos Lanza elemental Daño cuerpo a cuerpo Y ataque potente plus En un nivel No sé, no me convence mucho No me convence mucho Vámonos a los que No tenemos que ir, ¿no? Lo que nos tenemos que ir es Aquí Reunia consiga en la zona de la hidrobala Pues anda que pilla cerca esto Vale X mientras salta cerca de una máquina Derribada para ejecutar un ataque con garfio Después pulsar el 1 cuando aparece el indicador Para energizar el objetivo y provocar una explosión de resonador X cuando esté cerca de una máquina derribada Hay que probarlo Hay que probarlo Vale En lo que probamos o no Voy a No tengo ninguna hoguera cerca No te creas, eh Voy a salirme de aquí del asentamiento Para poder Llamar a la sol Y una vez llamada a la sol Pues a volar a la estalla No, todavía no Venga, ya estoy fuera, ¿no? Venga Vámonos El alasol que estaba un poco hecho mierda, eh Yo no sé si se ha reparado solo o qué Pero estaba antes En el campamento hecho una mierda Y en esas situaciones, tío El alasol Molesta más que otra cosa, eh Yo creo que en esas situaciones Lo que tengo que hacer cuando vaya a llegar a un campamento o algo Es bajarlo, ¿no? Darlo en tierra Aunque bueno, también sirve como distracción para los guardias Lo que pasa es que solo lo cargan No sé O sea, como sea El alasol ahora Creo que no se utilizará más Porque vamos a solo tener un hidroala El hidroala en principio Además de volar También puede bucear Bueno, es más útil que Que el alasol Que solo vuela Algo me ha visto No sé qué Venga aquí En lugar de hidroala A ver Seica debería de estar por aquí A lo que estoy aquí Las hidroalas están en la playa Elige una En cuanto tomes el control de una Veremos si funciona Bueno Vamos a ver eso que nos dice, ¿no? ¿Es un hidroala? Uno aquí Otro aquí Otra allí volando Vale, fijaos en este, ¿eh? Este sigue un recorrido Y pasa por aquí al lado Lo voy a poder sabotear Cuando pase por aquí Si es que lo he dado por pasar Vale, vale, sí, sí, sí Nada, nada En cuanto pase por aquí Lo tengo para apuntar con Para apuntar con el guantelete de espectro No quiero apuntar con esto Quiero sabotear Sí Lo tenemos ¿Cuál? Le darás la mala cara a Seica Y tú, ¿cómo? Aloy, no entiendo nada ¿Vas a apuntar la respiración Todo el tiempo que estamos bajo el agua? Vuela y bucea Un nuevo bicharraco Esto, ¿no? ¿Cómo se mueve? A ver, lo de vuela y bucea No sé yo, ¿eh? No es bien nada Y bucea, ¿no? Tengo que tener el agua Para bucear y evitar las proyecciones ¿Vale? No, aquí no hay profundidad Aquí hay que esperarse a... Me sumerjo ¡Aloy! ¡Disparos! Ahora A las ruinas A cubierto Vale Hostia, qué guapo esto, ¿no? Refúgiate en las ruinas Ya, ya Para allá voy Uf Hostia Eh, no me he dejado bajarlo ¡Ahí! ¡Tenés a ruinas! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Casiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Los disparos se acercan! ¡Hostia! Ibo para abajo, tío Vale, 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 vale Ha entrado en cinemática, ¿eh? Lo hemos hecho bien Ha llevado duras penas, ¿eh? Sí, sí ¿Estás bien? Sin la máscara Me tenías preocupada Estoy bien Gracias Bueno, pues ya estamos Encontremos a Londra Y acabemos con esto Uff Uy, guardias ¿No? Lleva encerrado en el volcán Desde que llegó el último grupo ¿No? ¿Son debiles, por si acaso? ¿Fuego? Plasma Bueno, los dos aplasmo Busca el volcán Por ahí se puede ir ¿Es un dinosaurio eso? Parece, ¿no? Manténle dos para apuntar con el guantelete de espectro Mientras apuntas a un enemigo Pulsa R1 para colocarle un marcador Me está flipando, ¿eh? Pulsa R2 para disparar proyectiles de bombardeo de esquirlas No está mal esto, ¿no? ¿El guantelete de espectro? No está nada mal, ¿eh? ¿Y qué es lo que cuesta? Cuesta chispa Es que chispas tenemos bastante Vale ¿Hago 10 por cada crafteo? Vale Vale Bien Sí, sí, sí Londra Productions Sí Parece Ataque rapto Edición juzgado de familia O sea, va bien Simon D'Angelo Para Larry Singer Eh... Hola, Larry No debería haber hablado de esto Pero no se me va a olvidar cómo Me facilita hacer las cosas con la contabilidad He visto divorcios feos Joder, yo mismo he pasado por uno ¿Pero Walter y Evelyn? Esos están reproduciendo aquella escena Del asidio de Pangea En la que los raptores se comen a los hijos de los otros Es parque en la zona cero Lo que tiene sentido de una fortuna De una forma retorcida Teniendo en cuenta que ambos se lo consideran su criatura Cuando hayan terminado de pelearse por él Puede que no quede mucho financieramente hablando Así que mi consejo es el siguiente Vende tus participaciones Antes de que el precio de las acciones se desplome Tira tu tiempo que vaya mirando Porque habrá quienes pierdan su empleo Desde la oficina principal hasta la hostelería Increíble, ¿eh? Los dioses se ponen los cuernos Mientras que los mortales se van al paro Lo peor es que el culpable de esto es Londres O extraña paranoia Mira que mandara su colega ya que a espiarla ¿En serio? Por si llora alto, moreno y guapo ¿Qué crees que iba a pasar? A cuidarse Eh... No sé si está dando a entender Eh... Que Jack A ver, a ver, a ver Con esto último Con esto último ¿Qué creía que iba a pasar? A ver, con esto último No sé si está queriendo decir Que la esposa descubrió a Jack espiándole O que la esposa se lió con Jack Pero no sé Una de dos, ¿eh? Una de dos O lo descubrió Por ser alguien Con unas condiciones Tan caracter... Eh... Tan... Sí, sí Tan características, ¿no? Tan reconocibles O fue porque... Porque estaba... Estaba también el hombre Que... Porque se lió con Jack Eh... Bueno, no sé cuál es De la... Cuál de las dos es peor Pero tiene nada, eh ¿Puedo subir la torre a esta? A ver No, no Me había parecido a ver que sí Eh... La escalera esta, ¿qué? ¿Se puede tirar de alguna forma? Eh... Que aquí podemos... ¿Esto cómo era? ¿A X? No No ¿A qué botón era para esto? ¿Triángulo? Sí, ¿no? Sí Vale Vámonos A ver Pues mira Pues sigue siendo los Vamos a calentar estos dos, eh Ahora, joder Que antes no lo había fijado Venga No, he fallado Vale, vale, vale Vale Y cada vez que tiro el marcador Gasta resistencia de armas Venga Hasta luego Buena ayuda de Seiga con el plasma Bueno, ¿qué? Voy a tirar el dinosaurio Durex No, no sé qué está mirando Seiga ahí Eh... Parece que tengo que ir por aquí O soy yo que me estoy equivocando Esto es una salida, ¿no? Sí, sí, yo por aquí no he entrado Esto es una salida Creo que los antiguos creaban hologramas aquí Para divertir a la gente ¿Y eso creo que va a pasar por ahí? ¿Y que todo el recinto formará parte de la experiencia? Pero es... Extremamente complicado ¿Cuántos símbolos? Ese recuerda a un volcán Sí ¿Cuál? Parece que está al noreste de aquí El de arriba, ¿no? El de arriba es el que recuerda al volcán Y allí hay un espectro, ¿eh? Si entrenar no moleste, ya voy a seguir Pero... Cuidado Uf, eso me está recordando Un momento de las cofas, ¿eh? Cuando va al museo Sí, pero mientras no venga por aquí Me debo lo que le afecte Walter pide algo del arsenal Y yo se lo llevaré ¿Entendido? Vale Pero porque te debo una Es como si Londra ocultará algo del arsenal Será ese edificio... Sí, explosivos No lo he marcado a este Estaba intentando dejar pulsado A ver si he traído varios a la vez Pero no A ver ¿Esto qué es, tío? Esto no sé si es Jurassic Park, tío Esto no estoy teniendo muy a lo ver Pues aquí delante está el volcán Ya, ya Ya lo veo Vamos dentro, ¿no? Hay que buscar el arsenal Para poder abrir esto Vamos a ver Si el volcán es esto de aquí Y el arsenal, ¿qué es? El arsenal es esto de aquí, ¿no? Supongo Parece como unas balas Vale Es decir, que está Volcán Derecha Lo primero que te encuentras a la derecha Es este edificio de aquí No Según el mapa Ahora descubierta el arsenal Madre mía Estoy a tope, ¿no? Vale Hemos encontrado el arsenal ¿Ahora qué? Ahora habrá que ver cómo Se accede Al arsenal Ya hemos descubierto el arsenal Ahora falta ver Cómo entrar al arsenal Por aquí El arsenal Aquí hace falta una llave Esto que dice Según esto Hay que dar con un tal Feder Y con su llave Abrir la puerta Vamos a por él Escúchame Con el feder este El feder este No es el que hemos matado antes Escúchame Si yo al feder este Lo he matado hace un momento Atraviesa el portal ¿Qué es esto de atraviesa el portal? Ah, atraviesa el portal Para Busquemos la llave Para entrar ahí Y abrir la puerta Vale, vale Para Digamos para entrar En el sitio este Vale, pero yo Fue yo donde venía Voy a ir hacia el portal este Que hay aquí atrás Voy a ir Si me gusta convencimiento Pero voy a ir ¿Estás aquí? Sí, yo he estado aquí hace un momento El feder ese no es uno De los que yo he matado aquí Busca el feder del arsenal Recuerdo ver a Evelyn En este escenario Resplandeciendo entre toda la sangre Y la ceniza De tanta ridícula escena Cada vez que miraba De esos layo Yo le sonreía pensando Que solo tenía ojos Para mí Que equivocado estaba Vale, pues nos acaba de Dejar claro Que Evelyn Le puso la corna a venta Con Su guardaespaldas Jack Mata los espectros Opcional Ya que estamos Eso sí Antes de matar a nadie Vamos a renovar pinchos Y por qué no Explosión de descontrol Vamos a volver loca Esta gente, ¿no? Aquí estamos Tendría que haber hecho Estas flechas antes Hola Bueno, no parece Que haya descontrolado Yo mucho al espectro Mierda Vale, vale, vale Vale, tú estás Cagado Uno menos Y ahora al otro Oye, ¿esto no suelta Objetos de misión? Lo puedo soltar algo Desprendible El cañón de pulsos Acabo ¿Dónde va tan rápido? ¿Dónde va tan rápido? Vale Algo le he soltado No sé el qué ¿Por qué se quedan ¿Por qué se quedan ahí Al límite, tío De activarse? Pues que llame Que llame la atención Ya ves tú Oye Que no me está dejando Esquivar Nada Me da igual Que llame la atención Porque al final Si tenemos que buscar Al perder este Pues si viene Hasta aquí con nosotros Pues mejor ¿No ha muerto todavía? Oh, tío No me deja de Girarme para golpear Cuidado que está viniendo uno A golpearme Bueno, ya lo sabía yo Carga, carga flecha Pero te quieres morir Que estás casi muerto ya Venga Venga, casco fuera Y cabeza fuera Oye, que no ha muerto Perdón Eh Cabeza, claro Uf Eh, que no me he matado A estos Y los he matado Para nada Hostia, me planto ya En 40 minutos Episodio este Qué interesante ¿Verdad? Como interesante Es que pensaba yo Que teníamos al FD Al FD este ¿Cómo se llame? Y no No No, no está Pues Nada Pues lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Y habrá que buscar A este señor Repositorio de recursos Mira que bonito La mujer del niño Parece importante Bueno, sea quien sea Bueno, será Evelyn, ¿no? Pues será Evelyn Seguro Pero bueno, da igual No es relevante eso ahora Lo que es relevante es Conocer Dónde está Lo que estamos buscando Uf Yo voy a ir a la hoguera Para guardar la partida Es la única hoguera Que hay aquí Vale Sí, quizás esté en ese edificio Con cúpula Sí Quizás esté en ese edificio Pero yo no lo voy a descubrir hoy Lo dejamos aquí, chicos Y nos vemos la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete!